No tiene que pelear, ni modo. ¿Otro flasheazo o ya no? No, y ahorita va a quedarse en video. Repito. Aquí va a salir todo. Ah, pues bueno, ahorita habla nada más para que detecte Jorge Sus. Sí, pues platiquen. ¿Cómo sale? Tienen que acercarse cada uno. Bueno. Sí, platícanos. Dime tus generales. Tenemos que traer a Miguel Salinas Alejandro, Salinas Tengo un hermano gemelo El gemelo es Miguel Vicente Yo soy Carlos Pérez También regresé a la Anchacana Trabajo aquí con Alex Aquí Y a ver también Cuando queramos un aumento Yo soy Ricardo Pérez Trabajo también Oye, es Carlos Pérez ¿Y el mambo qué? ¿A qué hora es? Yo soy de otra generación Desafortunadamente le tocó En la generación de los reggaetoneros De los reggaetoneros Puro Maluma Baby para acá En los ochentas llegó el inglés A enseñar a los jóvenes A hablar un poquito mejor el inglés No el rock Y ahora en los dos mil Llegó el reggaeton Y los enseñó a hablar Menos el español Los enseñó a hablar Menos el español Todo iba bien Así es ¿Listos? ¿Preparados? Guardamos silencio Comenzamos en tres Dos Uno Buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Como siempre Gracias por acompañarnos En una emisión más De clasificación C Pero con C de ciencia He escuchado la voz De mi compañero y amigo Omar Chacín Les doy la bienvenida Soy Coni González A nombre de Jorge Jorge Molina Que está sustituyendo A Osvaldo García Luna Que anda de vacaciones ¿Dónde andará? ¿En la playa? Yo sí Que envidia Ojalá Y le mandamos un saludo También a quién? Pues a Oscar Landín A nuestro querido amigo Oscar Landín ¿Verdad? Que siempre nos apoya Siempre nos apoya Y nunca lo vemos Pero ya hay que venir A visitarnos Oye Omar Chacín Pues estamos Muy sonrientes En esta cabina Porque tenemos Una gama de jóvenes Que nos recuerdan Nuestro pasado ¿Verdad? A ver ¿A quién invitamos hoy Omar? Fíjate que yo creo que Por eso nos da gusto Coni Porque siempre está Rodeo de jóvenes Y el auditorio No me lo va A poder rebatir Pues es una experiencia Muy agradable Y aquí tenemos A tres jóvenes Y nosotros Exactamente Bueno cuatro Cuatro jóvenes Exactamente Lo que es muy interesante Uno no tanto Uno está más o menos De nuestra rodada Más o menos O sea joven de corazón ¿Verdad? Sí, sí Pero están invitados Tres biólogos Los tres Con trabajo muy interesante Y algo muy interesante Uno de nuestros invitados Tiene un gemelo Que no vino ahora Alejandro Salinas ¿Cómo estás Alejandro? Hola ¿Qué tal? Es aquí De vuelta Qué bueno Y lo curioso es que Los otros dos compañeros Que están aquí Son biólogos Y los dos son hermanos Ricardo Pérez Y Carlos Pérez Oye Y son hijos De nuestro queridísimo amigo Ricardo Pérez Qué sorpresa ¿Qué sorpresa para mí? Nos pueden comentar Y nos pueden comentar Las cosas más relevantes Nos cuenten de ellos Primero el que pagan Órale Y luego los que Órale No pues este Creo que Yo tengo una historia Como medio interesante Porque somos tres biólogos Somos tres biólogos En la casa Y no hay mucha influencia De la parte Con mi papá Porque él Era persona de campo Entonces yo creo que De ahí viene mucho interés También de la parte De la naturaleza Y de ahí Pues yo creo que Ahí nos agarramos En filita india Primero uno Luego los otros dos Y ya Así como llegamos aquí ¿Y tú qué has hecho Alex? Como biólogo Yo como biólogo Este Pues ahorita tengo Un doctorado Para llegar a eso Hice una maestría Estuve trabajando En la costa de Jalisco Es una reserva Que está ahí En Jalisco La reserva de la biosfera De Chamela Cuismala Desde entonces Estaba trabajando yo Con estos animalitos Emplumados Verdes Con los pericos Desde entonces Ahí llegué Este Me eché seis años Ahí Ya me decían Que si tenía yo Número de inventario De ahí De la estación Pero este Fue bastante tiempo ahí Y ya después Me fui a hacer doctorado Y ya de ahí Vine para De regreso a México Una cosa muy interesante Es que estos programas De retención Pues de talentos ¿Verdad? Que van a formarse Al extranjero Que reciben una capacitación De muy buen nivel Y que afortunadamente Tenemos la oportunidad De tenerlos En nuestra universidad Michoacán Universidad Pública ¿Todavía aplican Estos programas De retención? Antes aplicaban En unas condiciones Inmejorables ¿No? Ojalá que Todavía Pues hay una situación Complicada Ustedes saben Que la situación Laboral Está difícil Hay muchas propuestas Del nuevo gobierno Y promesas De que la situación Se va a regularizar Todavía no lo vemos Claro Pero lo que es cierto Es que las puestas No están cerradas ¿No? Y la recomendación Es que los jóvenes Que les interesa Esta carrera académica Pues no se dejen Intimidar por el ambiente Hostil que realmente Existe en todo el mundo Sino que sigan su sueño Y en general El que lo sigue Con empeño Logra tener Un buen lugar Oye pero ahora ¿Con qué trabajas? Sin entrar en el tema Estás Esto con Pues hacemos cosas De animalitos En general En general Es cosas de animalitos Trabajamos Curiosamente Cuando yo llegué También aquí Este Cuando llegué Al laboratorio Donde me incorporé Trabajaba mucho Cosas de murciélagos Entonces ahora también Yo trabajo con murciélagos Este Oye que son hermosos Son muy interesantes Nos tienen que venir A hablar de murciélagos Ayer puse un video De un bicho Que quisiera adorar En mi casa Porque está precioso No No si Y ofrecen muchos servicios Que nosotros de repente No apreciamos O tenemos malos conceptos De ellos No Si son bien interesantes También ellos También mucho Con el trabajo De hecho con Ricardo Me acerqué yo A la parte de las ranas Con ranas también Algo ahí Andamos haciendo Este Entonces de todo un poco ¿Qué te dirías que eres? Si te tuvieras que Tu denominar ¿Qué eres? Yo Como ecólogo De la conducta Porque me gusta hacer De esas cosas Ecólogo De la conducta Combinar las dos partes Tanto ecología Como Conducta De los De los bichos Fíjate que se me acaba De ocurrir Y podríamos hacerle un día Un programa Con los tres hermanos Biólogos Con Vicente Salinas Mi queridísimo amigo Que le mandamos un saludo Con Alejandro Salinas Y con Miguel Ángel Salinas También un amiguísimo Muy querido Sería muy interesante Ver como tres biólogos En una casa Pero ahora tenemos La posibilidad De hacerlo con dos Agenda lo más pronto posible Y ahora están dos Pero falta el tercero De la casa Que sería Nuestro querido amigo ¿Qué? Esa triada Estaría padrísima A ver Pues Ricardo Platícanos ahora de ti Bueno pues Yo terminé la licenciatura Ahí en la Ahí en la Michoacana Trabajé con anfibios Desde la licenciatura Me interesó siempre La parte de la conservación De anfibios Y bueno Cómo llegué a ser biólogo Pues evidentemente La influencia De mi papá Sí tuvo mucho Mucho impacto en mí Desde mi infancia Desde niño Pues siempre nos llevó A campo Siempre nos llevó A sus prácticas De biología Y son bonitas Son experiencias Muy padres Muy bellas Conocer la naturaleza Conocer los sistemas Es Vaya Es algo impresionante Y bueno Desde niño Siempre supe Que reptiles Amfibios Era lo mío Yo tenía nueve años Cuando decía Voy a ser herpetólogo Y pues ¿Herpetólogo? ¿Qué es eso? Bueno Herpetólogo Pues son todas estas personas Que se dedican A trabajar Con la herpetofauna La herpetofauna Son anfibios Reptiles Entonces Todos aquellos Investigadores Que se dedican A buscar A indagar A preguntar Sobre los anfibios Y reptiles Pues son considerados Herpetólogos Ya la maestría La trabajé Con cuestiones De biacústica En anfibios Con el doctor Alejandro Salinas En cuestión De conservación De efectos De la influencia Del ser humano Del ser humano Sobre los sistemas Naturales De comunicación De las ranas A ver Platícanos Biacústica De ranas Ok Biacústica Bueno Las ranas Como saben Pues una de sus características Que todo mundo Yo creo Se imagina De una rana Es que croan Que cantan Siempre que hablamos De ranas Lo primero que nos imaginamos Es un coro De ranas Cantando En una charca Y bueno Estos sistemas Pues se desarrollaron En sistemas naturales Estos sistemas de comunicación Se desarrollan En bosques Conservados Y pues el ser humano A través de Distintas actividades Entre ellas Los cultivos La institución De carreteras La expansión De espacios urbanos Pues ha modificado Estos bosques Entonces Estas modificaciones Tienen consecuencias A veces muy serias Sobre los sistemas De comunicación De estos animales De las ranas Y bueno Lo que nosotros hicimos Pues fue grabar En ranas En sistemas naturales Ahí en Chamela También en la costa De Jalisco Grabamos Coros de ranas Y grabamos Coros de ranas En zonas perturbadas Zonas donde Ya hubo una actividad Antropogénica Puede ser de cultivo Puede ser Que estén muy cerca De las poblaciones O cerca De las carreteras Entonces Pues ver el efecto Justamente de estas Actividades humanas Sobre Cómo modifican Perdón Los sistemas De comunicación De las ranas Yo sé que no nos vas A plantear eso Nada más Pero ¿Hay algún efecto? Sí Bueno Las ranas En bosques Conservados Tienden a ser Sus cantos Muy parecidos Todos los ejemplares De ranas Que colectamos Nosotros en bosques Conservados Tienen una tendencia A ser muy parecidos En zonas perturbadas Tienen mayor variación Entonces Hay mucha más variación En cómo canta un individuo Con respecto a otros En las zonas conservadas Hay mucho más homogéneo El canto Qué interesante ¿Algún reflejo de estrés? Puede ser Nosotros lo que lo asociamos Es al tamaño De los organismos Entonces resulta Que en sistemas Conservados Todos los organismos Tienen tallas grandes Son más grandes Y pues están Se podría decir Que en mejores condiciones En zonas perturbadas Lo que encontramos Es tallas Desde muy pequeños Hasta muy grandes Ya vocalizando Cosa que no es normal En un sistema natural Ay qué bonito Nos tiene que traer También sonidos ¿Verdad? Estaría precioso Y antes de ir a la pausa Falta el chiquito De los hermanos A ver Carlos Levy Carlos platícanos ¿Tú cómo llegaste a esto? Híjole Pues yo creo que Muy similar que mi hermano Por el ejemplo de mi papá Entonces desde niños Él siempre nos acercó A campo A conocer Lo que es la biología En lo que trabaja Entonces desde ahí Pues todo ese ejemplo A mí me gustó mucho Y desde niño Yo ya siempre supe Que quería ser biólogo Nunca tuve por ahí Ninguna duda O otra curiosidad A otra carrera Ya una vez entrando A biología Al principio me gustaban Mucho los alacranes Por el laboratorio En el que trabaja Mi papá En el laboratorio De entomología Pero después Descubrí lo bonito Y ya Me encargaré Hacia los peces Durante la licenciatura Peces recifales Y en la maestría Me especializé Todavía algo Más bonito Que es la conducta Reproductiva De estos animalitos Se dan cuenta Que podemos platicar Mucho de los temas De investigación De cada uno de ellos Pero ahora Nos tenemos que ir al corte Vamos Híjole A ver Ya está El programa De los Salinas El programa De los Pérez El programa De las ranas Acaba de venir Acaba de venir Este Tavo Y otro Conoce todo el mundo A Tavo Urraca Como nos Y que lujo ¿No? Este El Tavo Pero Me debe El samido De las aves Que lo tiene En una computadora Descompuesta Pero Tavo Y si lo pierdes ¿Cómo qué le pasa? Es que Tavo Pierde hasta él mismo No pierde la cabeza Porque lo trae Cabeza Pero qué bonito Tavo Preparamos Guardamos silencio Comenzamos en 3 2 1 Adelante Regresamos A una emisión Más De su programa Clasificación C Pero con C De ciencia Y ahora Estamos platicando Con algunos compañeros Que nos hablaban Con C de cantos También Con C de cantos De ranas Y con C de conducta Y con C de Ándale Con Ciencia De cuevas De cuevas Exactamente Donde hay Sí, de la cosa ¿Verdad? Sí, claro Muy bien Pero bueno Ahora no nos vienen A platicar De esta gama Impresionante De investigación Que han desarrollado Nuestros 3 invitados Sino de un ejercicio Muy interesante En el cual Ha estado trabajando Alejandro Durante muchos años Ya, o en algunos años Y obviamente Ricardo y Carlos También han estado Involucrados ¿De qué se trata Esto Alejandro? ¿Qué fue lo que ¿Qué los integra A ustedes 3? Un ecólogo De la conducta Un herpetólogo Y un ictiólogo Que trabaja con peces ¿Qué variedad? Sí Este, pues Fue un proyecto Que empezamos Con iniciativa De la Reserva De la Biosfera De Sicuriana Infiernillo Es Ellos tenían Intenciones De hacer Acciones de conservación Por la Guacamaya Verde En la Reserva Ellos hacían Un trabajo Muy, muy fuerte Ahí Concientizando a la gente Este, tratando De trabajar Para que hagan Proyectos productivos Amigables Con el medio ambiente Y una de esas cosas Y una de esas cosas Era también Hacer este trabajo En aquel entonces Fue iniciativa De la CONAM La Comisión Nacional De las Naturales Protegidas Que querían hacer Este, este proyecto Y de ahí ya Hemos seguido Con esto ¿No? Hemos seguido con esto Con diferente Apoyo De diferentes personas Fíjate que la Reserva Tiene una historia Interesante Porque en la creación De esta Reserva Jugó un papel fundamental Pues nuestro admirado Y respetado amigo Y expreso político Te faltó querido Por supuesto Mario Romero Tinoco ¿No? Que él Si recuerdan ustedes Cuando tuvimos El episodio Del comandante Borolas O bueno Felipe Calderón Pues lo mandó Encarcelar De manera injusta A un compañero Que por supuesto Que se murió de risa Estando en la cárcel Mario platica Cosas impresionantes Dio clases de alfabetización Es una persona Muy comprometida Y estuvo muy involucrado En la creación De esta Reserva De Zicuirán Y Ferdillo ¿Qué aplica? Platícanos ¿Por dónde está eso? Para la gente Que no lo ubica Pues mucha parte De Tierra Caliente Es alrededor De la presa Es alrededor De la presa De Zicuirán Este Son ¿Qué? Cuatro municipios Es La Huacana Chubamuco Arteaga Arteaga No recuerdo Cuáles otros Pero son Son varios municipios Lo que entera ¿No? Y Creo que sí Sí Frescos ¿Verdad? Lugares frescos No Sí Son bien Fresquísimos Y lo que tiene ahí Es una situación Bien característica A ver La risa es Porque háblenos De qué temperaturas Promedio Tienen ahí Bueno Normalmente Estamos entre Cuando hace frío 25 grados Estamos ya temblando Con suéter Y cuando hace calor Pues estamos Alrededor de 30 Casi 40 grados En algunas ocasiones Es muy calurosas Son zonas Muy secas Muy secas Realmente Casi la única fuente De agua que tienen Es la reserva Y durante las lluvias Algunos arroyos Estacionales ¿No? Pero Pero pues Son muy Muy calientes No las zonas Este trabajo Lo empezó Mario Siendo presidente Municipal O antes Bueno Desde siempre Como estudiante Pero oficialmente Cuando era presidente Municipal Creo que hizo Unos cambios Fantásticos ¿Puedes describir El antes Y el después De Mario? Pues miren Mario Romero Lo que hizo fue Ser tan brillante En su gestión Como presidente Municipal Y generó Un modelo De investigación Que no se había Generado aquí en México En el cual Consistía Que estos municipios Que son de los De más alta marginación Reciben un presupuesto Pues como todos Los municipios Muy bajos Y Mario se dio cuenta Que ponerse A pavimentar Y a tomarse Fotografías con niños Entregándole cobijas Como suelen hacer Muchos nuestros Presentes municipales Inútiles Muchos de ellos Había que plantear Algo distinto Y Mario consideró Por su formación De biólogo Que la biología Era algo muy importante Y generó Un modelo de investigación Muy notable Para Conacyt Mario le dijo Ok Conacyt Yo tengo una cantidad De recursos Que platiqué Con el presidente Municipal de Artega También Un universitario Un filósofo También Para que nos apoyen A hacer generación De investigación Y entonces Conacyt Y entonces Conacyt Aunque no quería Muy bien Pues se vio obligado Porque los municipios Le ponen una muestra Y generaron proyectos De investigación Muy interesantes A la fecha Mario sigue trabajando Por ahí en esa zona Es una persona Muy activa Y fue tan notable Su gestión Que le mereció Premios A nivel internacional O sea Lugares como España Se dieron cuenta Que había un presidente Municipal Que trabajaba De una manera excepcional Algo recuerdo Que contaron Que cambió A un corredor verde O algo Trabajo Bueno fue integral De todo el trabajo Pero no Quien me lo habrá comentado Ustedes no Porque tienen cara De asombro Y ojos de dudas Pero este Bueno Que físicamente Cambió al municipio Algo así Me contaron Pues que padre Lo que yo sé Es que en algunas partes Casi recuerdo De comentario De que decía La gente Ah mira Vas entrando Creo que a la Huacana No recuerdo Donde vas entrando Y dice Ah mira Estos arbolitos Los plantó Durante la administración De Mario Y es una isla Algo así Escuché también Que tampoco recuerdo Quien me lo dijo Pero tenemos que traer A Mario Anótalo en la lista Es complicado Porque ese no está Aquí nunca Pero vino Lo tuve aquí Si como no Y estaba nuestro amigo Daniel Ya era clasificación C Y pues Daniel conoció Quien es Mario En un programa De radio Impresionante Pero bueno El asunto es Que se reúnen En una localidad Donde ya nos comentó Ricardo De alguna manera Pues tenemos climas Realmente calurosos Un problema tal vez Asociado al agua De acuerdo Y algo que comentaste Alejandro Y que lo pasamos Como si fuera Cualquier cosa ¿Hablan de guacamayas Ahí Levi? Así es En Michoacán ¿Guacamayas? Claro que sí Guacamaya verde En toda esa zona De tierra caliente Está algo bien distribuido En todo lo que es la reserva Entonces los ejidos A los que nosotros Trabajamos Están digamos En diferentes áreas De la reserva Y en todas las áreas Las podemos encontrar Y cuando dicen En donde nosotros Trabajamos ¿Cómo es su trabajo? ¿Qué es lo que hacen ahí? Híjole pues Se trabaja Varios aspectos Uno sería Principalmente El biológico En el que trabajamos Con censos de guacamayas Y no solamente guacamayas También Otras especies De citácidos Como periquitos Loros O cotorras también Que se encuentran Ahí mismo En la reserva Lo que hacemos Es en el cerro Tenemos transectos Marcados de 3 kilómetros Y hacemos recorridos A las 7 de la mañana Hasta bueno Que lo terminemos A veces las condiciones Cambian Más o menos Y lo que hacemos Es registrar Los avistamientos Que tenemos Con estas especies Que sería lo principal Con aves Pero también Registramos parte De su alimento Entonces Cada Hay una distancia Marcada en cada transecto En la que tenemos Árboles marcados Que son árboles De las que ellos Se alimentan Entonces con esto Podemos saber Cómo es el movimiento Alimenticio Digamos O dónde está La disponibilidad Del recurso Conforme va Transcorriendo el año Suena sencillo Caminar 3 kilómetros No suena tal vez Tan terrible Pero platíquenos Pues cómo es Caminar 3 kilómetros En el hábitat De las guacamayas O de los citácidos Híjole Si es Una experiencia Porque son Kilómetros lineales Entonces Esto quiere decir Que Marcados en el GPS Son 3 kilómetros Pero el momento Que uno los recorre Resulta que ya son 6 kilómetros Y que subiste Un kilómetro Y bajaste otro Y que diste Una buena navegada ¿Cómo es eso? Si son 3 kilómetros Lineales ¿Por qué se convierten En 6, Ricardo? Ah, bueno Lo que pasa es que A la hora que nosotros Marcamos en el GPS Y bueno Se dicen lineales Porque si nosotros Si el país fuera plano Pues serían solamente 3 kilómetros Hay que recordar Que vivimos en un país Sumamente diverso Y rico En cuestiones geográficas Entonces Todas estas zonas El estado de Michoacán Pues pasa por Varias zonas geográficas Que tienen mucha Variación altitudinal Incluso si nosotros Vamos a la playa Y ponemos atención Vamos a pasar por Zonas tropicales Vamos a pasar por Bosques de pino Bosques de encino Zonas áridas En un transcurso Muy corto de tiempo De kilómetros De distancia Y es lo mismo aquí Lo que cuentas Son los kilómetros Que avanzas hacia adelante Entonces no cuentan Los que subiste No cuentan los que bajaste Sino los que avanzas Hacia adelante Y si realmente Se convierten en 6 A veces hasta 12 kilómetros Es impresionante La variación altitudinal Que tenemos en nuestro estado Ah, yo haría algo facilísimo Pues pongo los 3 kilómetros En una carretera planita Y ahí hago mi censo ¿Qué opinan? Ah, por supuesto Los hacemos arriba De la camioneta Sería maravillosa Pero bueno Carlos mencionó Algo muy importante No estamos viendo La variación De los recursos alimenticios Que tienen estos organismos Entonces un organismo No solo depende De su alimento También depende De su hábitat De su entorno natural Que lo rodea Necesita zonas de refugio Necesita zonas de alimentación Zonas de percha ¿Dónde pararse? A descansar A tomar sombra O a tomar sol Necesita zonas De anidación ¿Dónde van a poner A sus polluelos? No los pueden poner En la carretera Entonces Estos animales O estos organismos Tan bellos Pues están en zonas Realmente agrestres Entonces es muy difícil Acceder a las zonas Donde ellos se encuentran Tú invitaste a los que trabajan De la comunidad Protección a las guacamayas Yo Tontamente Como buena protobióloga De ciudad Pues he visto guacamayas Impresas ¿No? Este Pero Empecé a preguntar ¿Y de qué tamaño son? Y Y cada vez que Separaba yo mis manos Me decían Los de la comunidad Unas niñas que vinieron Que más grandes Y ahorita que dices esto Hasta Lo siento Porque dices Esos hermosos animales Y en aquella ocasión Yo tuve la imagen De lo que es Esos bellos Animales Con esas tallas Volando Libres Debe ser hermoso Sensarlos ¿No? Sin duda Es maravilloso Verlos volar En grupos Sobre todo En parvadas Es algo Realmente increíble ¿No? Porque tienen una envergadura De la enorme O sea Es el animal Es grande ¿Qué es la envergadura? Perdón Este Bueno Es el tamaño Que pueden abrir Las alas ellos O sea De donde sale La punta De la última pluma Hasta la punta De la pluma Derecha A la izquierda Entonces son Grandes La envergadura Es que dos metros Casi ¿No? Un metro y medio Una cosa así Sí Quiero que se imaginen Un ave de ese tamaño Aleteando Y además No una sola Cuando regresemos Del corte Que nos platiquen Como es la experiencia De ver Una parvada De guacamayas ¿Qué trajeron de música? Ah Es la guacamaya ¿Cómo se llama? La guacamaya de los lobos La guacamaya Guaca La guacamaya Ya fui a Guacayama La guacamaya Ahorita te la pongo Sí ¿Quieres que Te la pasamos Bueno al ratito ¿Verdad? Sí Si quieres al ratito Oye Jorge ¿Lo vas a armar al final? Sí ¿Sí? Ahorita te lo pasamos al final Ah pero no sabemos ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cómo? A ver déjame Yo la vi hace ratito Porque hace ratito Que me la mandaste Nada más para saber ¿Cuánto le restamos A los doce? Ok Sí Ahí Aquí la red es malita ¿Verdad? Oh no Aquí no hay Mejor este Si se la pasas Y ve cuánto tiempo es Si la quieren dejar completa Pues la dejamos completa ¿Estás por allá afuera? O sea ¿Dónde? Está por allá afuera Así se llama la guacamaya La guacamaya Para los dobles ¿Te acuerdas de los dobles Los chicanos estos? Que hicieron famosa la bamba Sí Esos cuartos Pero la guacamaya Pero bien tocada O sea bien tocada Jaranita y todo ¿No se oye? Se oye padrísimo Me la mandó Alex en la mañana Y la vi Dije no Pues está padrísimo ¿No? Está interesante Porque me hicieron algunas cosas De Cosas de De su biología También Ah que padre Ah Vale Un dos minutos Ah perfecto Entonces está perfecto Que se quede Y entonces Este lo hacemos de 10 ¿Verdad? Sí Omar Omar Todo tuyo Recibelos y pregúntale ¿Qué oímos? ¿Qué oímos? La voy a oír ¿Me la mandas? ¿No? Sí 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 Vale Y viene muy al momento Porque también Va trayendo ese tipo de detalles Que a lo mejor A veces la gente pasa Desapercibido Pero es algo bien interesante Porque estos bichos Sí se mueven muchísimo ¿Cuándo fue la primera Barbada o grupo De guacamayas Que viste? El primer grupo Ha sido Como en el 2000 Por ahí Porque estaba En Jalisco Cuando estaba allá También hay una parte Donde hay muchas De estos bichos Es también O otra presa Es una presa también La de Cajón de Peñas Es una presa bien bonita Tiene selva mediana A los lados Es vegetación alta Es bien bonito el sitio Hay para hacer Pesca Este Hay mucho turismo Pero también hay Aguacamayas ahí Entonces también Estamos haciendo Un monitor ahí Y ahí se ven Sí se ven los bichos ahí También se ven anidando ahí ¿Y acá en Michoacán? Acá en Michoacán Anidando Lo hacen en los riscos Es algo bien curioso Ellos no lo hacen Pueden hacerlo Dependiendo O en riscos O en árboles Lo más común